O sea, no me lo veía venir más con ningún boceto, o sea, tira la bomba para atrás, cuando la tira no había nadie, pero claro, como iba yo a toda leche con el agua, no sé si llevaba, no sé qué llevaba, pero claro, para el poco de ahí me la trago. Ahora ha sido coña, también te digo, o sea, que es. Guau. Es este pelotón, tío. ¿Pero qué? Vale, pisa la arma. Jódete. Hostia puta. Madre mía, veo morir a gente de mi alrededor. Ya está la ventana. ¿Cómo me estoy salvando de todo? Guille está. Me estoy detrás, Guille. Joder. Joder. No tiene como más para atrás, por favor. No, Taranto. Joder, me han dado, tío. Hostia, no. Comoder. Comoda esta guardia. No puta. Hombre, el arma, tío. ¿Qué tal? Pues se va a cagar el arma. Y ya, parate. Ya, parate. ¿Qué es esto tío? Robert, me ha rematado esta mano ¿Qué dices tío? Te da sin querer, sorry Robert, hijo puta tío ¿Qué? ¿Cómo que qué? Que a mí no me salía que te hubiese dado ¿Qué es tío? ¿Qué es esto? Me han pegado una paliza Me han pegado una paliza Vale, dale a Garma, dale a Garma, por favor ¿Pero qué es esto? ¿Otro? Ah, es como el mío, creo ¿De dónde ha salido ese orbe tío? Tío, qué putísimo ¿Otro? ¿Pero qué es esto tío? ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué cojones? Yo no puedo hacer nada tío ¿Pero qué es esto? Que me ha dado tres veces tío ¿Qué está pasando tío? Joder, yo también quiero estos orbes tío TNT en el atajo, me la he comido Lo bueno de los últimos es que sabes que no te pueden dar Pues a mí me ha venido un orbe de atrás TNT en el atajo, me la he comido Joder, madre mía Cállate, tengo un cauca, ¿cómo lo ves? Yo tengo otra Vamos a por Robert La venganza Robert tiene otra cauca, obviamente Pero es que no puedo hacer nada tío Qué broma tío Qué broma tío Qué broma tío Qué broma tío No vamos a por ti tío, tranquilo Tengo tres misiles Bueno, me da a Robert y le das a Robert, ¿verdad? Ay Javi, lo siento tío Vamos a por Robert, porque es que es un peligro este hombre Pero es que no sé qué está pasando en esta carrera tío, todo sale mal Es que es esto, una pose muy invisible A tomar por culo Otro orbe Muy bien Javi, muy bien Y han ganado Con cerdas Qué divertido tío Esto sí que ha sido Vietnam ¡Gracias por ver el video!